Pruebele, pruebele, ¿qué va a hacer? Señorita, pruebele, señorita, pruebele, amiga Amigo, pruebele, pruebele ¿Qué tal amigos? Nosotros somos Indestino, yo soy Jen Vélez El día de hoy vamos a ir al Mercado Emiliano Zapata que está aquí en Puebla por Bugambilias Aquí abajito les ponemos la dirección, la ubicación del lugar Y es que miren, hoy casi siempre Roy me lleva a los lugares Casi siempre Roy me anda llevando que aquí a este restaurantito, que aquí a otro lado Hoy me lo voy a llevar al Mercado Zapata a probar unos tacos placeros que en verdad a mí me encantan Así que ahorita vamos a ver cómo está el ambiente por allá Vamos a ver si le gustan o no le gustan los tacos También le voy a dar a que pruebe unas aguas que son muy, muy tradicionales de ahí del Mercado Zapata Así que pues esperemos si le gusten y pues nada más, vamos a darle ¿Listo? ¿Listo? ¿Listo para ir a probar los tacos? Vamos ¿Habes comido tacos placeros? Sí ¿Ya? Pero no en un Mercado ¿En serio? ¿Dónde? Pues en la calle ¿Como pesitos? Ok ¿Tú qué tienes como entendido que es un taco placeros? ¿O cómo son los tacos placeros? Chicharrón, aguacate ¿Chicharrón? Sí, ¿no? No me parece que este chico sea muy listo Los que yo conozco no llevan chicharrón Ah, bueno Pero bueno, entonces hoy te voy a enseñar los tacos placeros que yo conozco Que normalmente son de bistec o longaniza O coca Con nopalitos y así Entonces con su respectivo coca Entonces vamos a ver Porque los tacos placeros que dice que llevan chicharrón No sé Ustedes me dirán si los que ustedes conocen llevan chicharrón O solamente los tacos de... Sí, llevan chicharrón No, no llevan Sí, llevan, ¿verdad? Bueno Yo Entonces ahorita vamos a probarlos y a ver qué tal Vamos a ver qué onda A quién nos encontramos Cómo son las personas Ay No, amigos Le dijeron todos los sabores Nunca le dijeron durazno y el tinde de durazno No, ¿cómo? ¿Cómo piden durazno? Estamos en aguas frutas El ángel La verdad se las recomiendo bastante Están muy ricas Esta es la de maracuyá Vean el color Aquí tiene los huesitos Esta es de mamey La verdad es que está muy rica Yo tiene años que no había tomado agua en una bolsita La verdad es que se insulta más Se mantiene más fría Como ven hay mucha gente O sea, de verdad vean todas las garrafas Nos dice el chavo que tiene O sea, se le acaban y le vuelven a poner más O sea, de verdad guau 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 Ya estamos en el mercadito La verdad es que se portaron súper buena onda Los amigos de Aguas Frutas Ángel Nos regalaron el agüita Y nada Ahí vamos, ahí vamos poco a poco Ahorita ya vamos a comer Vamos a comer Dice Jenny que unos tacos placeros Muy buenos Muy buenos Vamos a ver a quién más conocemos Porque aquí hay mucha gente buena onda Amigos Ay amigos Creo que veo la cámara medio sucia Ay amigos No me había visto si me habían visto con lentes Pero está bien Este Oigan ya llegamos aquí al mercadillo Por si se dieron dar cuenta Ya estamos aquí en el puesto de los tacos placeros Los tacos están en 40 pesos normal Y combinados en 50 pesos Y ahora les vamos a mostrar la elaboración de todo Así que pues Vamos, vamos Vamos a ver Bueno amigos La verdad es que estoy emocionado Se me está haciendo agua la boca La verdad es que estoy viendo un trozo de longaniza Que yo soy amante de la longaniza Sin albure Porque van a quedar bien ¿Quién sabe? Pero bueno amigos Pues miren Como pueden ver ya está aquí la preparación Ya están preparando los Este El bistec La longaniza De ese lado pueden ver las papas Los topales Las rajas La verdad es que Se ve todo muy muy rico Hay ambiente Hay ambiente Así que ahorita vamos a ver Con que chismeamos Y pues A ver que encontramos Pero mientras Quédense con esta delicia de tacos O sea De verdad vean Ya se me hizo agua la boca amigos Ahí están los tacos Vean el tamaño De esas monstruosidades No inventen No me lo voy a acabar señora ¿Hay para llevar o aquí? Ok, ok Vean este señor taco O sea en verdad Está gigantesco Tiene sus longanizas Sus papitas Su bistec Sus rajitas Sus nopales Y el de Roy ¿Qué? Es igual No me lo pidió Sin nopales Y sin rajas Roy miren Es un gusto Para ver tu reacción Comiendo el taco Yo ya le eché salsita amigos Mira me trajeron mi salsita Yo le dije a la señora Yo no como rajas Yo quiero salsa Y miren La señora amablemente Me la preparó Ya le eché todo mi taco Y vamos a ver que tal Amigos debo de decir algo O sea no puedo morder Yo sé que van a decir que qué mamón Porque lo podría agarrar Y darle una mordida Pero tengo brackets Y esa es una de las cosas Que te pierdes Al tener brackets Así que si tú te vas a poner brackets Come todo lo que puedas Y luego ya Olvídate de la mordida Y miren La verdad es que ya tengo muchísima hambre Pues vamos a ver que tal No me venden amigos ¿Qué tal? Está todo bien asado O sea vean El color de la longaniza Así debe de estar Bien asadita El bistec O sea de verdad Qué rico Así me gusta la carne Súper cocida Yo no sé cómo hay gente Que le gusta media cruda A mí me gusta muy cocida Y está muy buena Y las papas Vean esta preciosura Buena compañía Y pues buena comida Buen ambiente Hasta ahorita 10 de 10 Amigos Ahora sí Amigos Tengo una queja Bueno no es una queja La verdad es que los tacos Son muy grandes Y muy llenadores La verdad Roy ya no puede O sea Roy dice Ya ahí Ya no puedo O sea real En verdad Ya no puede más Pero amigos Es que están muy grandes La verdad es que yo también Tampoco me acabo mi taco Está muy grande Roy lo más seguro Es que lo deje Pero pues nada más Nada más Ya Ya no puede En verdad Ya no puede con su alma Pero miren La verdad es que Estamos felices Porque la recomendación De hoy Definitivamente Nos encantó Nos encantó La recomendación De la semana pasada Estuvo buena Pero no tan buena Como la de esta Y miren Esta recomendación La hice yo Así que la otra recomendación Se tiene que lucir Rodrigo Porque Porque la mía Miren La verdad Diez de Diez La próxima la rompemos Amigos Tenlo por seguros El horario Es de ocho Viene de la mañana A siete Lleguen antes Porque dice la niña Que levanta Y ya no hace otro taco Su nombre Ari Y Leticia La verdad es que Diez de Diez La atención Y todo es súper rico O sea wow Si vienen A los tacos A los super tacos Paquita Paquita Ya saben Pregunten por Leticia Amigos Ya salimos de los tacos Como pueden ver Seguimos aquí en el mercado En el mercado Zapata Y la verdad es que Pues ahorita vamos a ver A donde podemos ir A cotorrear A pasar el buen rato Como ya lo pasamos En los tacos Paquita Pero no Ahorita vamos a otro lugar Vamos a que Rodrigo siga pasando Un buen rato así Así que vamos Amigos se me acaba de ocurrir Una excelente idea Y la verdad es que Vamos a incluir en esta En este bello momento A Rodrigo Y es que miren La verdad nuestros amigos De aguas frescas Ángel Nos dijeron que pasáramos De nuevo con ellos Así que en este momento Se me acaba de ocurrir Que vamos a poner Por cinco minutos A Rodrigo A repartir Y a dar el agua ¿Cuánta gente tienen? O sea Observen nada más eso Yo con dos personas Que me pidan agua Ya valió más A ver si no las tiro Y más si me piden en bolsa Soy pésimo para servir agua Si en un vaso lo tiro No me quiero imaginar En una bolsa Hay de maracuyá De sandía De melón De colate Tres vas De cuáfora Pruebele jefa Están muy ricas No se va a arrepentir No se vaya Pruébele 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 Amigo Pruébale Pruébale De cuáles damos De guayaba Órale De guayaba Vaso o bolsa Eso Así me gusta Es que en bolsa Sabe mejor Y está más fría ¿Verdad que sí? Amorca Amigos Ya salimos de los tacos Ya salimos del agua A ver Roy cuéntanos ¿Cómo te sentiste En esta recomendación? Me encantó La verdad es que todo Estuvo súper bien Todos los puestos A los que fuimos Nos atendieron súper bien Hicimos buenos amigas Amigos Convivimos Y la verdad eso me encanta Están 100% recomendados En verdad Los tacos tienen un muy buen sabor Tienen una cantidad Están muy bien proporcionados El precio está súper bien El agua también Índialmente anímense a visitar Tanto la taquería Paquita Como las aguas Las aguas Ángel Así que Pues nada más ¡Nos vemos! Suscríbanse amigos Y comenten En qué lugares les gustaría Que visitáramos Si tienen alguna recomendación Ya saben que Estamos abiertos a todo No solamente de comida También si tienen un lugar bonito Muy poco conocido Ahí les vamos a caer Muchas gracias ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!